Hola que tal amigos, Dios les bendiga a todos y gracias por recibirnos en sus casas, en sus lugares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión en radio lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde en Claridad 10-20 del AM todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín por Claridad 10-20 en todo el ar y los domingos a través de Teleantioquia TV en grande hoy iniciamos el programa desde luego unidos todos al luto que nos embarga a la gente del fútbol al periodismo, a la tripulación, a los aviadores que realmente pues perecieron en este trágico accidente en las montañas de Antioquia hoy queremos rendirle un homenaje a todas las víctimas, a los jugadores y también a los periodistas brasileros que lamentablemente ya no están con nosotros todos tenemos que pasar por circunstancias como estas diariamente mueren niños, mueren adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y de diferentes formas y maneras pero nos duele la manera como se registraron estos hechos las muertes de este trágico accidente de verdad que lo sentimos mucho y como dice el salmista David en ese hermoso Salmo 23 ojalá podamos tener la confianza que él decía el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastorará confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días así que para toda la familia de parte del equipo pues queremos hacer este homenaje hoy en el fútbol de verdad que nosotros lo sentimos estuvimos el día miércoles en la transmisión rindiendo este homenaje hoy lo queremos hacer también con todos ellos aquí hay imágenes del gran equipo de este momento tan especial que pudimos demostrarle al mundo de la gran solidaridad que tenemos del gran empuje que tenemos yo quiero felicitar a nuestro alcalde a nuestro gobernador por todo lo que hicieron realmente el mundo pudo sentir que Colombia es un país humano que es un país que tiene sentimientos que tiene amor y que tiene mucha solidaridad así que en esta noche queremos expresarles a todos y cada uno de los brasileros de las personas del fútbol que están enlutadas este sencillo homenaje una carrera vertiginosa tenía este equipo que nació grande porque apareció en la app del fútbol brasilero en 2013 y en 2013 ya tenía con estas dos participaciones en la copa suramericana porque también estuvo el año pasado siendo protagonista de la misma y hasta hace seis años estaba en la categoría la cuarta categoría de Brasil es increíble la forma como este equipo ha salido adelante y vinieron por un sueño pero no alcanzaron siquiera aterrizar para conocer el estadio Atanasio Girardot y jugar el partido frente a Atlético Nacional porque el destino tenía marcado otro rumbo emotivo el homenaje que le hizo la gente de Medellín desde el estadio Atanasio Girardot que fue insuficiente para poner tanto corazón unido en torno al chapecoense y en torno a los colegas y tripulantes de la nave accidentada en Medellín además hay que resaltar la labor de nuestros líderes nuestro gobernador nuestro alcalde de Medellín los alcaldes de la Unión Río Negro La Ceja todo este grupo y además los organismos de socorro que se movilizaron activamente para que hoy los cuerpos de las víctimas ya estén en su territorio pero ese día ese miércoles esta gente de Antioquia se volcó a decirle a los brasileños son nuestros hermanos y nos duele tanto como a ustedes 43 años de lucha un sueño de gloria que no pudo ser realidad pero se volvió un equipo ya inmortal el mundo entero está haciendo hoy todo lo posible para no dejar extinguir al chapecoense un director técnico cuatro asistentes un médico 19 jugadores 20 periodistas 7 tripulantes 19 acompañantes del equipo murieron en este fatal accidente bueno de todas maneras el gran equipo pues ha estado al pie de la jugada realmente estamos muy conmovidos por todo lo lo acontecido pero al mismo tiempo si con un corazón agradecido y generoso por nuestras autoridades como los hemos mencionado le faltó uno el DAPAR al doctor Mauricio Paradi que estuvo también ahí presente desde el momento desde el inicio con también con nuestro alcalde doctor Federico Gutiérrez y desde el doctor Luis Pérez Gutiérrez estuvimos también inclusive pues podemos entregar y más adelante lo vamos a entregar pero aquí están un diseño especial de la placa que obsequiamos a la gente chapecoense venían por un sueño continental y en la tribuna más alta fueron recibidos en el cielo así que más adelante vamos a estar entregando pues oficialmente la placa que de la cual hicimos se entrega al señor alcalde de de Chapeco que es precisamente el Luciano el alcalde Luciano Bulgón es la O el alcalde de Chapeco señoras y señores para que tengamos en cuenta el dato Luciano Buligón venían por un sueño continental y lo reciben en la tribuna más alta siendo campeones del cielo bueno y precisamente en el estadio de Tanacio Mirado hicimos entrega a esta hermosa placa al alcalde Luciano Buligón en el estadio y el Quindabop lo abordó y en este sencillo homenaje queremos entregarle esta placa recordatoria del gran equipo deportivo de Rafa ¿Qué siente usted nuestro equipo? nuestro equipo es de una ciudad de 210 mil habitantes y nosotros nunca vimos 45 mil personas gritando Chape 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 que es el grito de guerra de nuestra torcida oiga alcalde nosotros habitualmente en Rafa Gol entregamos premio al mejor jugador es para ustedes para la gente de Chapecó colombiano que Dios lo bendiga muchas gracias mucho obrigado como dicen ustedes mucho obrigado mucho obrigado a ustedes todos por reconocer a nuestra Chapecó y principalmente al pueblo colombiano por la solidaridad y por el amor dado a todos nosotros señoras y señores ahí estaba el reconocimiento del doctor Jesús Aníbal Echeverry próximo presidente del consejo de Medellín bonito reconocimiento del pueblo antioqueño no hermoso verdaderamente aquí ya mostramos los países que hay amor y solidaridad y sobre todo ese acompañamiento por el sufrimiento de nuestros amigos de ese pueblo que ha sufrido tanto la verdad que y también hay que trascender lo que hizo señor alcalde señor gobernador y toda esta gente que nos acompañó en el día de hoy Don Rafa Golinares ahí estaba los campeones del cielo bueno Don Elkin Lavó gracias este homenaje que quisimos hacerle a la gente de Chapecó a su alcalde y a los jugadores y esta hermosa placa que queremos entregarle a ellos como tributo desde luego al dolor y al luto que nos embarga a todos precisamente esta noche nuestro programa pues lucimos la corbata negra hoy es en homenaje a todos cada uno de los desaparecidos en este trágico y lamentable accidente solamente nos queda hacer oración y votos por los seres queridos por esas personas que quedaron huérfanos viudas Dios dice que oremos unos por otros así que estaremos orando en nuestras oraciones estaremos intercediendo por todas estas familias para que Dios tenga misericordia de ellos y para que los consuele con su paz porque la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento y no añade ningún tipo de tristeza así que paz en la tumba de todos aquellos integrantes de Chapecoense y de Chapecó que vinieron a nuestra tierra y que en este momento han sido ya sepultados en sus lugares de origen entonces pasen en sus tumbas y que Dios bendiga a sus familias y les den mucho ánimo consuelo y fortaleza bueno ahora si entremos en el debate porque Atlético Nacional le ganó a millonarios que fue el damnificado con todos estos son millonarios perdió con Atlético Nacional el Medellín cayó en Bogotá y le dijo chao ya a los playoff y hoy el Tolima eliminó a Patriotas y el Cali acaba de caer en el estadio de Palma Seca frente al Bucaramanga así que ya hay cuatro finalistas que van a jugar el próximo miércoles Nacional Santa Fe lo estará haciendo el Tolima frente al equipo del Bucaramanga así será bueno pero vamos esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas 232 4604 o 018 1051 5015 van a participar de los premios tenemos por este lado a ver los Fusion Tienda los guayos y tenis y estos hermosos zapatos de Fusion Tienda Marca Loto ustedes los encuentran en todas las tiendas Fusion todo a crédito y sin cuota inicial entre los que llamen hoy participan de estos premios tenemos un kit espectacular de Boxer Sex Underwear los más deseados los un kit para la familia para ahí panty para niña para dama tenemos los Boxer Ser de Hombre usted participa hoy de este hermoso kit que estaremos entregando y aquí tenemos con Echitul herramientas de manuales de calidad este bolso que trae un juego de herramientas espectaculares ahí de llaves ahí para que no se varen o si se varen que tengan como solucionar su problema a nombre de Echitul también estaremos entregando entre los hinchas del Medellín este espectacular balón que es fabricado por las damas o la cabeza de hogar de Granada Antioquia entonces esperamos que alguien hincha el Medellín llame y se gane este balón pueden con las redes sociales con Don Elkin Labo también estar en el Twitter hoy participando porque por ese lado también entregamos premios precisamente hoy monitoreando el chat interactuando con los cibernautas le presentamos a Don Elkin Labo buenas noches Don Elkin Hola Don Rafagol saludo muy cordial para todos los televidentes los internautas a través de nuestro canal regional Tele Antioquia y a través del Twitter arroba Rafagol guión bajo Linares la pregunta hoy pensando en grande con Rafagol a propósito del equipo chapecoense que ya es historia ya en el consejo de la ciudad de Medellín hay un decreto donde Chapecó es ciudad hermana de Medellín a partir de este momento y les cuento que la pregunta de hoy es ¿cuántos años? ¿cuántos años tiene el equipo chapecoense de Brasil? ¿cuántos años? más de 40 menos de 45 ahí les entregamos pistas pistas como diría Pacheco señoras y señores del Deportivo Independiente Medellín hay que decir para lamentar este segundo semestre cuando se venía siendo campeón del fútbol colombiano varias situaciones no se contrataron jugadores para enfrentar torneo internacional torneo colombiano Copa Colombia había tres torneos en un semestre mucho lesionado en el equipo rojo de Antioquia dicen los rumores pero lo que uno ve en la cancha tal parece que fue así que no hubo entendimiento y no hubo una sinergia entre el técnico y jugadores de Independiente Medellín que en condiciones normales le gana a Independiente Santa Fe y de Atlético nació en un equipo que no tiene rival en este momento en el fútbol colombiano le gana con autoridad al equipo de los millonarios queda una tercera línea de jugadores pero con el nivel de nacional se van con aire en la camiseta los jugadores que viajan a Japón hay que decir que los que quedan es una responsabilidad y seguramente la van a asumir bien señoras y señores ha llegado el super debate para ustedes los hinchas de corazón gracias don Elkin ¿por qué no aprovechamos Elkin y entregamos de una vez las camisetas? tenemos una camiseta de nacional que vamos a obsequiar aquí está la camiseta entre los que escribieron el super debate de uno al mil trescientos cuarenta y cuatro mil mil cerradito buenas noches un saludo para Rafa Gol y todos los amigos de la gran sintonía en Antioquia y Colombia vivo en la dorada caldas mi nombre es Maribel Muñoz Ortiz hincha de Atlético Nacional y quisiera la camiseta del verde el equipo que estará en Japón bueno ok vamos con la camiseta independiente de Medellín a esta hora entre los que escribieron del uno al cinco mil ciento once tres mil tres mil saludos a todos en especial a don Gustavo Osorio su hincha del deportivo independiente Medellín el rey de corazones actual campeón del fútbol colombiano mi nombre es Hernando Rodríguez quiero la camiseta del Milancito deportivo independiente Medellín les escribo desde Aranjuez Aranjuez es un barrio de la ciudad de Medellín Hernando Rodríguez es el ganador de la camiseta del medallo el día de hoy bueno y también vamos a obsequiar la camiseta el buzo del arquero Leandro Castellanos de Independiente Santa Fe aquí está del uno al mil novecientos ochenta y dos mil quinientos mil quinientos hola Rafa Gol mi nombre es Juan Carlos Torres les escribo desde Bogotá soy hincha del León me gustaría tener la camiseta el buzo de Leandro Castellanos que al final se ganó la confianza de la afición capitalina bendiciones para todos soy un bogotano pero me encanta ver el programa de Rafa Gol desde la capital de la república ahí está entonces Juan Carlos Torres es el ganador es el ganador y nos escribe desde Bogotá bueno ahora sí vamos a la polémica vamos al debate y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al hotel Dan Carton amabilidad y excelencia un hotel cinco estrellas no olvide hotel Dan Carton y también estamos con vitrinas de lujo diez años de garantía exiba únicamente con lo mejor ahora que usted está pensando montar negocio o queremos remodelar negocio miren las vitrinas de lujo hermosísimas estamos en el centro comercial metro hueco local 107 el pbx 448 23 88 o visite nuestra página www.vitrinadelujo.com le diseñamos la vitrina a su gusto y también a la medida de su negocio estas vitrinas me encantan hay mucho vitrinero en Medellín que debería tener su propia vitrina a ver y vamos también a esta hora con Sandro Sánchez Salazar abogado don rafagol yo le voy a preguntar usted me va a responder yo voy a ser el entrevistador aquí le negaron su pensión de vejez invalidez o sobrevivientes no a mí no pero a un amigo mío si se la negaron tiene dudas sobre el valor y liquidación de su pensión si señor tengo bastantes dudas en estos momentos va otra pregunta está en una administradora privada de pensiones y no le permiten regresar a colpensiones no me permite le tengo lo que le hacía falta Sandro Sánchez Salazar abogados le resuelve sus inquietudes en materia pensional y laboral la consulta es gratuita marque ya en Medellín al 512-6355 bueno ahora si vamos al debate a la polémica nacional clasificó esta semana pues obviamente quedó ya lo de copa suramericana en stand by pero nacional jugó su partido anoche frente a los millonarios se había perdido en Bogotá pero con una nómina diferente anoche si jugaron los duros los que van para el mundial y claro derrotaron tres goles por cero a millonarios hasta clasificados nacional viaja este jueves a Japón de pronto creo que alcanzaría a jugar el partido en Bogotá frente al Santa Fe y viajar porque nacional tenía previsto jugar el miércoles copa suramericana en Chapecó y el jueves viajaban desde Chapecó hacia Japón ahora pueden jugar en Bogotá frente a Santa Fe y el jueves viajar a Japón o sea se puede vamos a ver que dice Reinaldo y que irá su líder don Luciano González bienvenido me aliega saludarlo señor director mucho gusto en saludarlo buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar antes quiero decir algo porque aquí nadie lo va a decir que hoy nacional tiene un nuevo título en su vitrina hoy nacional se ganó el campeonato sub 19 venciendo al equipo deportivo cali y porque tiene esto connotación porque gran mayoría de estos pelados campeones afrontarán la fase final del torneo colombiano si es que llegamos si es que pues ya llegó con santa fe le toca ayer no hubo sorpresa alguna porque fue que en bogotá en el partido de ida no propiamente con la nómina grande de nacional fuimos superiores a millonarios un error del técnico del momento Bernardo redín que él mismo lo admitió cuando dijo que quiso hacer un experimento en finales a quien se le ocurre a quien se le ocurre a él se le ocurrió nos costó el partido pero es que redín sabía que aquí la cosa era otro precio y el estadio se llenó el número 12 se apoderó de su papel de su rol porque es que el partido de ayer era muy especial no era un partido normal era un partido que tenía connotaciones especiales era un gran rival a quien hace rato le hemos dado en la muela en las instancias finales una vez le ganamos una copa a Colombia y ayer los eliminamos muy bien eliminados sacaditos por la puerta de atrás con la cabeza agachadita porque fuimos más que ellos yo porque digo fuimos fue nacional más que ellos fue nacional más que ellos fue mucho más que ellos allá y acá solo que acá no se hicieron experimentos ni se cometieron errores como se cometió en Bogotá para venir en desventaja 2 a 1 muy superior y la gente gozó pero más que el gozo de la gente porque se pasó otra instancia de este campeonato colombiano el gozo de la gente era ¿a quién se le ganó? ¿a quién se le ganó? a millonarios el equipo que a toda hora tiene un representante en Bogotá ignorando lo que hace Atletico Nacional a toda hora sostiene que Nacional no le ganó a nadie pues yo espero que ese vocero de millonarios en Bogotá que me está viendo hasta ahora y estoy querido el nombre pero no lo voy a decir pero no lo voy a decir el nombre de este caballero admita que Nacional entonces ayer tampoco le ganó a nadie y que su equipo es nadie porque Nacional no le viene ganando a nadie viene ahora otro partido clave en Bogotá Nacional pido jugarlo el martes pero obviamente el doctor Pastrana tan querido él tan buena gente él tan gran papa él dijo que no que no listo jugamos el miércoles y posiblemente lleve y ojo que si Nacional le saca una diferencia de dos goles a Santa Fe con los chiquilines lo puede eliminar en Medellín y Nacional puede ser campeón del fútbol colombiano porque andan todos los técnicos felices y van los pelados pues estos pelados que hoy ganaron el sub-19 van a llevar la bandera en la parte profesional y hoy jugaron muy bien hoy jugaron muy bien entonces no se confíen tanto porque el grande no va a quedar expósito el grande va a tener quien lo represente con la misma dignidad bueno señor González y en la mesa del debate de la polémica le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar el comentarista de Antioquia lo veo parco lo veo como achantado como dicen allá en la barriera señor Osorio eliminado Medellín y tristemente hombre se tiene que ir Leonel o creo que va Leonel creo que los jugadores hay algunos jugadores que estaban confabulados para sacar a Leonel por menos en la cancha eso era lo que demostraba buenas noches señor Osorio don Rafagol mucho gusto le doy gracias a Dios por todo bueno primero Leonel no se tiene que ir para mí no se debiera de ir parto de ahí no se debiera de ir no se tiene que ir porque hay técnicos ganadores y técnicos buenos y Leonel Álvarez está en esa élite de técnicos ganadores ganadores que no se les olvida los directivos que en 103 años el señor Leonel Álvarez ha ganado dos títulos entonces tienen que sopesar eso pero yo supongo que ya tomaron la determinación desde hace días de traer un técnico extranjero aunque hoy me escribió un empresario y me dice que el pulque con el que él trabaja ofrecieron a Borgi y que en el Medellín le contestaron que no estaban contratando técnico la dejo ahí que no estaban contratando técnico cuando estas personas ofrecieron a Borgi pero en la calle hay rumores de que Eduardo Eduardo Domínguez sería posiblemente el nuevo técnico también toma fuerza el técnico de Cerro Porteño el señor Gustavo Florentín y pues si viene Gustavo Florentín que se traiga Cecilio Domínguez necesitamos un 10 de esa categoría bueno pero pero yo sigo apoyando a Leonel Álvarez porque a esta hora cuando todo el mundo quiere hacer leña al árbol caído no voy a pedir la cabeza de Leonel porque el problema tanto no es Leonel yo quiero ver que le refuercen el equipo para la Copa Libertadores del próximo año a ver si Leonel es capaz o no es capaz yo creo que está más cerca de hacer una buena Copa Libertadores ojo a esto que está más cerca de hacer una buena Copa Libertadores de América el señor Leonel Álvarez que otro técnico extranjero porque a los técnicos extranjeros siempre el mismo cuento que hay que esperarlos le pregunto los jugadores hay jugadores que realmente no querían al técnico vale eso parece mire yo hice no porque no dígame si o no porque si es así entonces el problema sigue Leonel pero espere yo le concateno acá porque escribí ahora en la página de Rafa Gol crónica de una eliminación anunciada y dice los últimos tres partidos fueron de terror muy mal jugados muy mal planteados y sin ninguna ambición acá caben muchas preguntas que nos planteamos y se plantean los hinchas ¿por qué el bajón? ¿por qué el bajón colectivo? la curva tuvo que ver con la preparación física ¿por qué la desmotivación de Leonel? ¿por qué en el primer torneo corrieron e hicieron todo para salir campeones y ahora no? ¿no les parece que este torneo está más bola a bola que en el primer semestre para haberlo peleado más? si hay los problemas si hay los problemas internos de que se habla en la calle es cierto que el máximo accionista se va a dedicar más a la América son conscientes que Leo tenía razón cuando pedía refuerzos para la copa suramericana es verdad que los sueldos son muy desfasados y por eso hay división al interior es verdad que el director técnico está desmotivado porque lo han irrespetado con el cuento de candidatos para ese cargo y podemos seguir enumerando más acá hay también dentro del escrito espérate a ver que ya vas a vinagrar la vaina espérate a ver calmate hombre González calmate Ventarrón González y después yo hago una hago un comentario hago un comentario de las cosas buenas de las cosas buenas del equipo porque aquí hay que hacer un análisis del año en el análisis del año ganamos un título en el primer torneo me parece que la copa suramericana no fue mala pasamos tres fases la traída del goleador Leonardo Castro fue buena el haberle ganado el título a un grande como junior creo que también nos pone más en alto en cuanto a haber ganado ese título porque no se lo ganamos propiamente ni a un equipo de la B entonces yo creo que hay cosas y hay cosas para revisar hay jugadores que no ganaron el año hay otros que pueden seguir y repito en el caso de Leonel Álvarez para mí debiera seguir a pesar de lo que está pasando en este momento que algunos jugadores seguramente no lo quieren porque en Bogotá hicieron muy poco por trabajar el partido mira hoy Bucaramanga Bucaramanga con un buñuelo y dos bananos eliminó al Cali así de sencillo y Medellín con buena nómina en Bogotá pudieron haber hecho mucho más don Rafa y no escribiste en tu crónica un mea culpa primero te felicito un excelente escrito pero no escribiste un mea culpa un mea culpa pobre y si querés te recuerdo ¿cuál? te recuerdo hace exactamente ocho días Leonel puso a la goma Hernández porque yo lo pedí y lo tuvo que cambiar de él en el partido si yo reconocí que no estaba no estaba físicamente bien ni futbolístico entonces es bueno reconocer que también tienes tus partes de culpa en todo esto todos yo no tengo nada que ver con la eliminación de Medellín como que todos el mismo cuento de siempre la culpa es de todos yo no tengo nada que ver con esa eliminación estamos hablando de equivocaciones como seres humanos vos no te has equivocado con Borja con Rescaldani con Humberto Mendoza con Aquivaldo Mosquera pero resulta con Sherman Cárdenas resulta le saco el premioario resulta pero hay una pequeña diferencia me he equivocado con todos pero con todo he sido campeones en cambio vos es que yo quiero una sorpresa con todos campeones claro con todos hemos sido campeones y saca la lista y dice que con todos hemos sido campeones yo quiero le exijo a Leonel que me dé una sorpresa porque Leonel me tiene que escuchar y ya es que yo mando y Leonel tiene que hacer lo que yo diga y la última fue la más fantástica es que a mí no se olvidan las cosas hace exactamente ocho días en este set un técnico que no sepa evitar una presión es un incapaz Leonel es un incapaz porque no aguanto la presión el partido el partido de Medellín de Santa Fe no Leonel es un incapaz se nubló en ese partido pero es técnico ganador Leo es técnico ganador públicamente postula Gustavo Osorio con asistencia de Gerardo Ricaurte para que asuma las riendas del Deportivo Independiente Medellín a ver hermano todo ese montón de conocimientos pónganlo al servicio de la causa roja pónganlos allá en la cancha al servicio de la causa roja ya tienen técnico a ver mientras consigue vamos a ir a esta pausa y ya regresamos porque se nos está agotando el tiempo ya vuelve el super debate Tortelli Antioquia TV en grande Feliz Navidad bendiciones y prosperidad Feliz Navidad con el equipo deportivo de Rafa Gol Feliz Navidad en familia en paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Gol Alegría fraternidad y amor son sinónimos que se conjugan en la Navidad una época maravillosa en la que se hace más fuerte el poder de tus deseos en esta Navidad el alcalde de Envigado Raúl Cardona González te invita a desear con todas las fuerzas de tu corazón el logro de esas metas que tanto anhelas para que culmines 2016 con fe y armonía e inicies 2017 colmado de esperanzas para vivir mejor Yo no soy profesional pero quiero apoyar a mi hija para que ella lo sea Todo se consigue en la vida con metas Soy Andrés Jiménez y te da mis sesantías en el Fondo Nacional del Ahorro Es el mejor ahorro de mi vida Es el mejor ahorro de mi vida Todos por un nuevo país El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Te invito a caminar a una nueva realidad Nuestra tierra vibra y sueña Piensa en grande el futuro que anhela Con el IDEA Antioquia piensa en grande Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud Empleo Vivienda Educación Vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento El IDEA es Crédito para el Progreso Es Antioquia nuestra promesa IDEA Y mucho el progreso Antioquia Piensa en grande El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a FOCACO Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Soy Digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy Digital 444-7071 Feliz Navidad Bendiciones y prosperidad Feliz Navidad Con el equipo deportivo de Rafa Góz Feliz Navidad En familia en paz y en amistad Con el equipo deportivo de Rafa Góz Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Los temas polémicos del día No olvide este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde en emisora Claridad Todelar 1020 en el AM Sigo saludando a los panelistas en la mesa de la polémica en la mesa del debate Saludamos a esta hora a don Augusto Velosa el cirujeno del comentario Hola don Rafa Góz Oiga una cosita del accidente de Rafa ahí se conocieron ¿Sabe por cuánto se hubiese editado el drama del avión y todo por 5 mil dólares 5 mil dólares costaba el pernoctar en Bogotá echarle un poquito de gasolina pagar el impuesto de utilizar la pista y siga para Medellín por 5 mil dólares o sea por 15 millones de pesos ese tipo que era también copropietario de la empresa no hizo eso por ábaro el tipo de una empresa que apenas tiene un solo avión y que se autodenominó en un video antes de salir el avión de que era la nave oficial de la copa suramericana increíble tipo eso decir esa barbaridad pero también viene como las eliminaron a millonarios como las empresas como perdón las autoridades suramericanas permitían un avión viajar por todo el continente cuando tenía que pagar 750 millones o un valor de póliza de seguro de 750 millones de dólares en caso de accidente y la tenía por apenas 25 de millonarios la diferencia con Atlético Nacional va en el tema del proceso mientras Nacional tiene un proceso con rueda pegado al exitosísimo de Juan Carlos Osorio de propósito lo vimos anoche en el estadio de Atanasio y los estamos saludando millonarios es cambio y recambio y recambio de técnicos no ha podido consolidar un proceso y ayer se manifestó ese tema muy claramente el tema de las diferencias de los procesos y Medellín por supuesto falta de jugadores todo lo que se ha dicho es verdad falta de nivel técnico lesiones por cantidades y un técnico completamente nublado y con muchas diferencias con directivos y con los mismos jugadores mi estimado Rafa Golo gracias don Augusto saludamos también a Juan Diego Arroyave que tal Rafa Golo un saludo especial para usted para todos los televidentes hombre como nos gusta después de mirar lo de de lo de Nacional la clasificación a las diferentes millonarios el rendimiento de un hombre que ha venido de menos a más de un jugador que ha pasado por unos momentos muy difíciles en el equipo en el equipo verdolaca que conocemos su historia su drama Juan Pablo Nieto como nos agrada que esté en el nivel que está mostrando ingresó al compromiso y fue artífice de ese triunfo frente al equipo de los millonarios que le da la posibilidad o le da el tiquete al equipo Atlético Nacional de estar en la semifinal de la Liga Águila 2 entonces son historias paralelas historias que tiene el equipo en la parte interna que se van dando y a medida que van pasando el torneo van tomando su ritmo como el caso de Dajome que empezó muy bien en los entrenamientos muy bien calificado pero en la competencia no entraba no encajaba ahora se está convirtiendo en un jugador muy importante en el cuadro técnico nacional así que son historias que deja todo esto todo este resumen de lo que ha pasado con el equipo verdolaca que ahora es semifinalista de la Liga parece que ese ha sido el común denominador felicitaciones a los muchachos de la sub-19 al profesor Nixon Pérez que consiguió hoy con el golazo de Andrés Sarmiento el gol que le dio el título frente al cuadro deportivo Cali en el estadio municipal de Ciudad de Itagüí en la final del torneo nacional sub-19 Medellín a replantear a revaluar señores mucha cabeza fría para que no se cometan errores como los que se cometieron en este semestre Gracias Juan seguimos saludando en la mesa del debate está Hernando Enrique Aguilar el Gitano Gitano usted está de acuerdo con los convocados para el mundial los 23 o usted cree que de pronto hace falta uno que otro jugador bienvenido Gitano Buenas noches mi querido Rafa buenas noches amigos televidentes yo creo que el señor Rueda las tiene consigo tiene la máquina bien engranada sin embargo creo que hay que mirar un poquito retrospectivamente y analizar lo que viene siendo el niño Bájome por decir alguna cosa que está jugando sabroso y que está haciendo un aporte interesante pero sería que de pronto lo llevaran en la cola de estos convocados a la línea japonesa porque el muchacho hay que mostrarlo ya internacionalmente pues bien mis queridos amigos estamos hablando de Medellín Nacional de Nacional Medellín Millonarios y en fin el equipo deportivo independiente Medellín desde el comienzo del torneo dio muestra de no estar muy contento no tenía muy buenas intenciones de participar en esta final lo hizo a desgano siempre los dos partidos fueron desastrosos para las buenas intenciones que la hinchada esperaba encontrar en la producción futbolística no quisieron definitivamente hacer su aporte profesional los errores la desidia que venían manejando dio sus frutos y definitivamente un equipo como Santa Fe que tampoco tenía mucho o no mostró muchos pergaminos para que seamos claros futbolísticos lo eliminó lo sacó del torneo y es muy lamentable para que tengan en cuenta los directivos que está sucediendo realmente al interior del equipo si es que es tan bravo porque unos ganan mucho y otros ganan poco ganan menos si es que definitivamente quieren sacar a Rambonel o que es lo que está pasando repito al interior del equipo y bueno millonarios pobrecitos millonarios estaban convencidos de que era que les iban a poner el equipo que habían vencido en la capital de la república y lamentablemente para ellos les tocó versela con esa máquina de fútbol que es Atlético Nacional cuando pone en función todas las piezas de esa maquinaria de fútbol que es hoy por hoy Atlético Nacional en el continente suramericano se encontraron con un nacional y con una hinchada que alentó bajo una lluvia constante permanente a sus muchachos y ellos dieron de sí para sacar a billonarios del torneo y en consecuencia mis queridos amigos tenemos que ya es esperar que recomponga la directiva al Deportivo Independiente Medellín lo suyo tienen que hacer inversiones con inversiones pocas no se puede esperar mucho Atlético Nacional esperemos realmente que pueda hacer ahora aquí en lo que resta del torneo y que en el Japón nos dio una muestra de su buen fútbol del buen momento por el que está atravesando gócense el super debate ayer se lesionó y Andrés Felipe Barguen en Atlético Nacional lo reemplazó lo lesionó Roballo Roballo lo lesionó está seguro bueno por supuesto Cristian Dajome lo reemplazó y con lujo de detalles con tantos lujos que lo nombramos la figura del juego tuvo que ver en el triunfo de Nacional 3.000 a 0 a cielo Cristian Dajome al final del partido con Don Elkin la bojo figura de la cancha Guayos Loto Fusion Tienda para Cristian Dajome ingresó en el segundo tiempo con Atlético Nacional y se comió la cancha futbolísticamente hablando el jugador del equipo de Bordolaga señor felicitaciones ingresó usted y sirvió para Nacional marcar el segundo y el tercero buenas noches si yo creo que gracias a Dios se entró a hacer lo que se hace Cristian Dajome que es ser muy desequilibrante en la banda y cuando tenga la posibilidad de ver a un compañero y ponerle el pase y bueno gracias a Dios se dio la oportunidad de conseguir el resultado y nos vamos contentos para casa ¿de cuánto calza usted es pie grande o me equivoco? señor como 40 40 ve 40 estos espectaculares tenis loto guayos loto se los entregamos a usted si no le da la talla en Fusión Tienda Local 15 33 Centro Comercial San Diego los puede cambiar ¿están bonitos o me equivoco? hermosos sí señor sí señor bueno ¿qué piensa lo que se vivió en este estadio la gente muy solidaria con el pueblo brasileño y ustedes también inclusive termina el partido y ustedes cantan vamos chapé dentro del camerino no yo creo que es un un reconocimiento a ese fútbol que que se juega en Brasil ¿no? yo creo que que nosotros estamos tanto agradecidos por por todo lo que nos ha enseñado el fútbol brasileño y es muy importante también darles como ese reconocimiento a esas personas que murieron en el vuelo y bueno yo creo que este triunfo que hicimos hoy fue para ellos para que se fueran en descanso en paz y bueno gracias a Dios nos vamos tranquilos a casa y felices porque porque se logró un paso muy importante señoras y señores es el jugador más deseado del partido y eso dijeron las nenas en la tribuna usted el jugador más deseado del partido figura de la cancha sex underwear téngame aquí adivine que hay ahí adentro ya sabe boxer boxer vea le tengo los amarillos para el 31 de diciembre este es un kit para toda familia con la nueva línea deportiva usted pone los amarillos el 31 para que le dé buena suerte para tener buena suerte claro bueno señor le decía ahora el técnico Reinaldo Rodeda que a pesar de usted no estar en la lista no pueden estar todos en Japón usted entró motivado porque queda un grupo para ser campeón y quieren ser campeones del fútbol colombiano si si yo creo que yo soy un jugador muy profesional y como tal tengo que hacer mi trabajo importante lo que hice hoy y seguirlo ratificando con mucha madurez seguir mostrando ese fútbol importante y que la hinchada lo vea reflejado grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión le entrega este espectacular trofeo señor que Dios lo bendiga ¿dónde lo va a poner? en otra de mis vitrinas y no agradecido con ustedes por elegirme el mejor jugador de la cancha señor que Dios me lo bendiga y disfrute diciembre no hay que quemar pólvora todo bien como diría el pide también muchas gracias un abrazo don Rafa Golinares el turno es suyo compañero gracias don Elkin la voz bueno por Dajamed también lo critiqué también me enojé con él porque llegó a Nacional con una pereza con una falta de ganas pero no sé si me escucharía ni me interesa el tipo realmente se ha superado y es figura bien el señor dio la razón por eso es que está triunfando Dajome por eso por los comentarios de González porque todo a él le sale al contrario no pero y Dajome lamentablemente no va a Japón hay varios dos jugadores como el Indio Ramírez quisiera que fuera a Japón los hinchas los hinchas quieren que vaya a Japón pero el técnico lamentablemente lo deja aquí en territorio colonial y queda muy claro que el compromiso es para los jóvenes que entreguen en la liga y respondan con creces lo que va a dejar el equipo que se va para el Japón ayer lo demostró el equipo Atlético Nacional que va a viajar al Mundial de Clubes bueno mi querido Luciano Dajome es un pelado que está engranando ya en el equipo no tomes en cuenta el que no no cuando te invitan a una fiesta lo primero que tú haces es mirar a ver con quién te relaciona mejor para poder entrar en confianza al final del partido los hinchas de corazón arronas y del triunfo nacional sobre Millonarios con Don Elkin la va señoras y señores brindo con los mejores con los hinchas de corazón de mi tierra de mi pueblo antioqueño señoras y señores el hincha de corazón opina porque se le gana a Millonarios 3 brindemos usted le gustó el partido joven claro que sí un partido muy interesante y Atlético Nacional es el mejor de equipo de América oiga usted está muy bien vestido para venir a fútbol opinión no el de Trollid está como el triunfo nacional hoy dulce y elegante eso le hace crecer el pelo bastante opinión no elegante el partido nacional super somos los mejores de Colombia y los mejores de Antioquia nacional para Japón a ver joven yo le doy a usted Electrolid oiga que buen peinado opinión el mejor prendimos a jugar en el Atanasio jugarle a Millonarios a los grandes no hay nada más que decir no espera Japón usted que dice joven no el verde el verde lo mejor que no salta no a Japón a ver jovencillo muéstremelo frenillo reyte reyte oiga que sonrisa tan matadora opinión no nacional mera grande despedida nos hizo a todos los hinchas para les vaya bien en Japón Dios los bendiga muchachos vamos con toda qué joven usted a quien está llamando ella la novia opinión solo verde señoras y señores me acerco sobre el hincha de corazón de Atlético Nacional oiga todo el mundo me corre venga joven uy caperucita blanca ve opinión no pues qué te puedo decir si no está el verde en una fiesta en una fiesta en Medellín no hay fiesta hermano el nacional es nacional lo demás papis me lo cuento un aplauso para el papá Miguel Ángel Borja señoras y señores un hincha de corazón opinión claro que sí un partido muy sufrido pienso que no se va a mirar penaltis pero no la gloria es lo único que se pierde y gracias a Fari Díaz pudimos remontar eso y vamos vamos con toda vamos con toda para Japón usted qué dice se nos adelantó Papa Noel y vamos por ese mundial de cruz a Tokio con toda usted va para Tokio voy para Tokio salgo el viernes y aprovecho para mandarle un solo muy solidario a mis hermanos de Brasil mucho obrigado para como se frica con Dios y ya sigue Tokio usted qué dice señora bonita mi amor estamos felices dichosos con este equipo este equipo es un verraco señoras y señores voy a terminar con los hinchas de corazón ha llovido durante el partido antes ni después del partido llovió yo diría que el cielo llora por la muerte de nuestros amigos brasileños un aplauso allá al cielo a ellos bueno muchas gracias a quien la o hacemos la pausa y la pausa la hacemos a nombre de Electrolid el suero oral científicamente formulado clínicamente recomendado vienen 10 electricizantes sabores y pido en la farmacia de confianza guayabo fuera llegó Electrolid para sacarte Electrolid el suero oral de mejor sabor en el mundo en todas las droguerías y farmacias del país que distribución y es bajo en calorías Electrolid hidratación total Electrolid hidratación total y estamos con vitrinas de lujo 10 años de garantía exiva únicamente con lo mejor las mejores vitrinas estamos en el centro comercial metro hueco local 107 pbx4 48 23 88 hoy ingresa a nuestra página www.vitrinadelujo.com esas son definitivamente las mejores vitrinas y a esta hora estamos con guayos y tenis guayos loto adquiérelos todo en fusión tienda todo a crédito sin cuente inicial la mejor tecnología para el mejor zapato y los colores más vivos mire que color y premio internacional al diseño y a la comodidad y te brindan estabilidad de la cancha guayos y guayos loto adquiérelos en fusión tienda todo a crédito sin cuente inicial fusión tienda el mundo en tus pies fusión tienda tenis de las mejores marcas ya vuelve el super debate por tele antioquia tv en grande feliz navidad bendiciones y prosperidad feliz navidad con el equipo deportivo de Rafa Goy feliz navidad en familia, en paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Goy alegría fraternidad y amor son sinónimos que se conjugan en la navidad una época maravillosa en la que se hace más fuerte el poder de tus deseos en esta navidad el alcalde de Envigado Raúl Cardona González te invita a desear con todas las fuerzas de tu corazón el logro de esas metas que tanto anhelas para que culmines 2016 con fe y armonía e inices 2017 colmado de esperanzas para vivir mejor Llega el primer draft sub-23 del fútbol colombiano se realizará en Medellín en la segunda semana de enero jugadores entre 18 a 23 años libres en sus derechos deportivos ahora podrán mostrarse ante scouting de varios equipos del continente informes e inscripciones en la página web draftcolombia.com y en Acor Antioquia 260-1273 la beneficencia de Antioquia es excelente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en el departamento antes de apostar ten en cuenta estos tips no realices tus apuestas en talonarios manuales cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados apuesta legal por la salud de los antioqueños ABTESH soporte y tecnología especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta estamos con las mejores marcas del mercado en la gran esquina de la 80 con San Juan ABTESH soporte y tecnología al alcance de sus manos Info 444-8148 por economía, garantía y calidad tu marca de herramientas de G2 usa compañía en el taller y en el hogar una marca de feliz navidad bendiciones y prosperidad feliz navidad con el equipo deportivo de Rafa Gó feliz navidad en familia, en paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Gó sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande bueno ya tenemos los resultados de la jornada la próxima fecha todos los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelado buenas noches buenas noches Rafa Gómez a nombre de la alcaldía de Bello que es ciudad de progreso alcaldía de Bello hoy en el termómetro hablamos de las asistencias en la segunda fecha de los cuartos de final del campeonato colombiano una presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en Medellín donde asistieron 40.492 espectadores la segunda en el estadio deportivo Cali 31.834 espectadores y la tercera en Bogotá 28.148 el acumulado está de la siguiente manera primero Medellín 557.485 segundo Bogotá 194.048 espectadores tercera Cali 156.377 el equipo con más asistencia hasta el momento nacional 291.654 los resultados Santa B2 Medellín 0 nacional 3 millonario 0 los otros resultados de esta fecha Tolima 0 Atletas 1 y ahí clasificó Tolima en los coros desde el punto penal Cali 1 Bucaramanga 1 las llaves quedaron de la siguiente manera los resultados y las llaves en la llave A primero nacional 3 segundo millonario 3 clasificó nacional en la llave B Bucaramanga 4 y en el segundo Cali 1 en la llave C las posiciones primero Tolima 3 segundo Patriotas 3 clasificó el Deportes Tolima en la llave D Santa Fe 6 y el segundo Medellín 0 puntos y la próxima fecha la semifinal del campeonato colombiano se jugará de la siguiente manera Santa Fe enfrenta al equipo Atlético Nacional la mitad de la semana todavía no ha salido la programación y Bucaramanga enfrenta al equipo Deportes Tolima es todo Rafa Gol Linares gracias Arbelas y llegamos a la pregunta pensando en grande con Rafa Gol la pregunta es ¿cuántos años tiene de vida Chapecoense en el club? la respuesta la tiene el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil el ministro José Serra buena noche ministro ¿y cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol Chapecoense cumple 43 años de vida y de gran calidad de fútbol señoras y señores es el ministro de Relaciones Exteriores señor Serra a través del gran equipo de Rafa Gol 43 años y ahora el dolor es grande pero el pueblo colombiano los acogió a ustedes ministro si hubo un gesto de generosidad de solidaridad en la historia de nuestros pueblos ahora llegó al punto máximo nosotros a nosotros nos gusta Colombia pero hoy día nos gusta mucho más esta pregunta se llama pensando en grande cada ocho días hacemos una pregunta la gente responde y la pregunta hoy es ¿cuántos años tiene Chapecoense? 43 43 años mucho obrigado que Dios lo bendiga muchas gracias hincha de corazón de Chapeco no, yo soy de Palmeiras que es de San Pablo pero tiene el mismo color verde y blanco del Chapeco don Rafa Golinares es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil bueno gracias al ministro a ver con la voz dos nombres a ver rápido del 1 al 679 500 500 gana con nosotros respondió bien Erika María Miranda otro número el 200 200 cerradito gana con nosotros Andrecho Andrecho BB es el ganador en el Twitter a ver Luciano denme un número hoy si llamo a mucha gente del 1 al 223 223 Elkin Cardenas de Mujarumal cuatro personas en el programa tres hombres y una mujer se nos acaba el tiempo a todos muchas gracias Dios les bendiga recuerden las palabras del salmista en Palmeacostara y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso que no se ha hecho se ha hecho el salmista con un gran y así mismo es un placer con un gran Brindame, brindame Celebrar con Roma, vamos a pasar la vida